Lastimas mi corazón Con tus locuras me causan ajenación Mi poca suerte y si no funciona más No quiero verte, adiós, que te vaya bien Arrivederci Y ya no me importa más ser tu aventura Y no es una aberración, estoy contento Seré listo y más normal, inteligente Si te buclaste de mí, qué mala suerte Adiós, adiós, ya nunca te veré Esta es la despedida, te dejo ahí te ves Eres una chiquilla muy linda y vanidosa Que sientes que del cielo te llueve en rosas Adiós, adiós, ya nunca te veré Esta es la despedida, te dejo ahí te ves Eres una chiquilla muy linda y vanidosa Que sientes que del cielo te llueve en rosas Eres una chiquilla muy linda y pretenciosa No sabes valorar mi amor y tantas cosas No sabes apreciar lo que yo hice por ti Pero eso está de más, no quiero saber de ti Eres una chiquilla muy linda y pretenciosa No sabes valorar mi amor y tantas cosas No sabes apreciar lo que yo hice por ti Pero eso está de más, no quiero saber de ti No sabes valorar mi amor y tantas cosas Te lastimas mi corazón Con tus locuras me causan ajenación Mi poca suerte y si no funciona más No quiero verte, adiós, que te vaya bien Arrivederci Y ya no me importa más ser conventura Y no es una aberración Estoy consciente, seré el último y más normal Inteligente, te burlaste de mí ¡Qué mala suerte! Adiós, adiós, ya nunca te veré Esta es la despedida, te dejo hoy te ves Eres una chiquilla muy linda y vanidosa Que sientes que del cielo te lloven rosas Eres una chiquilla muy linda y pretenciosa No sabes valorar mi amor y tantas cosas No sabes apreciar lo que yo hice por ti Pero eso está de más, no quiero saber de ti Eres una chiquilla muy linda y pretenciosa No sabes valorar mi amor y tantas cosas No sabes apreciar lo que yo hice por ti Pero eso está de más, no quiero saber de ti